Buenas gente, estamos aquí en D-Line ¡Muere! Si va a ser D-Line Vale, en el último capítulo Que todavía Que todavía no ha subido, que todavía es un montonazo Vale, porque Bueno, en fin, mis problemas Entonces, bueno, estábamos Habíamos hecho ya las misiones secundarias Y toda esta mierda, ¿no? Entonces No sé dónde estoy, sinceramente ¿Cuánto uso? Vamos, que ahora nos quedan las misiones principales ¿Correcto? Vale, hay que ir al hombre este Que es el doctor no sé quién Ese que nos dio... Esos que hablaban por teléfono ¿Vale? Que era el negro, ¿vale? El arma letal Con el... ¿Cómo se llama este...? Con el otro hombre, ¿no? Vamos a ir para allá Que no se han ido yo, ¿eh? Vale, vale Vale Bien Así que nada Vamos, vamos para allá del tirón ¿Cómo tenemos de armas? Tengo dos de estas, ¿no? Dos machetes, vale Sí O sea, no se jode ese y tal Tendríamos que vender Eso sería bueno Mira, aquí Vale, ¿qué tal? Mira, ya que estamos aquí Si ya que vamos a vender Pues venimos más dinero, ¿no? Venta y lleno Vuelvo Venta y lleno Trato de hecho Venga, va A ver, vender Venga, esto Esto Bien Y comprar ¿Cómo está por ahí el tema? Una palanca Bala muy bien No sé No sé cómo lo deje Vale Vale No sé cómo lo deje 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 esta es lo de la mierda estas tío las historias estas lo de cuarentena no se si hacerlas tío pegamos bueno si queréis que las haga pues decidmelo y las hago si es en el próximo vídeo de momento vamos a hacer misiones principales que pasa si se trata buenísimo es el loco hostia que era uno de estos palos puti el salario de boletos el arco A ver, chicos, que el que está disparando es el otro ¿Por qué no vais a él? A ver, que están arriba Joder, no sé de dónde están Joder, no sé de dónde están Ahora sí subir, coño, o sea... Joder, no sé de dónde están O sea, que hay que entrar por abajo Cuidado, coño No seas así Entendido Vamos a ver al doctor Joder, no sé de dónde está Vamos a hacer un cigarrito Bueno, pues nada No sé qué le quedará Hombre, yo creo que te la queda por un rato Parece que no, pero el juego todavía le queda Qué pena lo del doctor Cere Estábamos emocionados por tener la oportunidad de estudiar el virus Harran Y no olvidemos que el SAI nos pagó muy generosamente Por cierto, estamos con el suministro eléctrico de emergencia Así que tenemos las funciones mínimas No, que se va a parar No, que se va a parar No hay ningún ser humano vivo y real en persona Vale, esto está la pena de bicho seguro No, que se va a parar No, no No, no No, no No, no Cago en su puta madre, tío, tío, ya están aquí Cago en la puta, tío Vamos a verte un poquito, ¿no? Claro, pues tiene pinta que hay que subir por ahí, ¿no? Coño ¿Qué es esto? Me cago en tu puta madre, Chechu, joder, tronco Más que esta zona no me acuerdo nada, tío Oh, hola Vale Vale Ahora vaya por el pasillo principal El laboratorio está a la izquierda Cuando estalló el brote, Cere y yo nos quedamos en la zona de cuarentena para trabajar en la cura ¿Y quién debía protegernos? Kadir Suleiman, el propio Rais Y claro, todo fue de maravilla Ya está, hay que volverlo Vale, vamos a llegar por aquí Ya por aquí, ¿no? Para acá Oye 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 Mira, pues, ¿no? Esto se va a abrir, ¿verdad? Mire, al laboratorio solo se puede entrar por la sala de descontaminación. La entrada está a la derecha. Cuando murió el hermano de Rice, esto se convirtió en un infierno, como imaginará. Rice pasó de ser algo bestia a ser una auténtica bestia. Para abrir las puertas, primero hay que realizar el protocolo de descontaminación. Pero sin toda la energía no funciona, por eso necesitamos los generadores. Diríjese a las oficinas. Cuando llegue ahí, le daré la dirección correcta. De acuerdo, ya voy. Cere y yo pudimos ponernos a salvo con la ayuda de un agente del SAI, un tipo muy parecido a usted. Se suponía que el agente que nos ayudaba debía venir con nosotros, pero ya imaginará cómo acabó la cosa. Porque Cere y yo quedamos atrapados aquí. Ten mucho cuidado. Nunca llegué a limpiar de infectados esa parte del edificio porque nunca he tenido motivos para entrar. Me perdí de los otros dos, pero terminé aquí en la clínica. Lo único que podía hacer era trabajar para encontrar una cura. Atento, voy a abrir la puerta. Bueno, te viene. Cere y el agente cayeron con el agente de Brecken y yo hubiera acabado igual si hubiera conseguido llegar hasta ellos. Ah, lo siento, pero la única forma de llegar a la sala de los generadores es por los conductos de ventilación. Los tubos llevan hasta el almacén y desde ahí puede llegar al vestíbulo y luego a los generadores. Cuidado. Eh. Vale. Estoy de acojonada, tío. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para ti seguramente no, no se puede, no. Voy a bajar. Vale. 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 Bien hecho, ya puede entrar. Joder, tío. Qué mal rollo, tío, de verdad, eh. Dice que es una puta mierda, ¿no? No pasa nada, pero yo que sí voy a acojonar, tío. No me gusta nada, lo siento encerrado. ¿Qué pasa, Robert Reford? Venga. Métele caña. Perfecto. Vamos a dejar eso en marcha. Le llevará un rato. Vale, se me ha sacado. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Verá, teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables. Me alegro. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido un balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que Fede había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane tenga mucho cuidado con ellos. Su imagen pública es una mentira como una catedral. Sí. En verdad, son unos cabronazos implacables y mentirosos. ¡Hijos de puta! Como notado, doctor. Gracias. Seguiré el contacto. Vale, ¿ya está? Vale, ya salí aquí, ¿no? Venga. Mira, por aquí no va lo que... A ver si me sembra como se mira ahora, ¿no? El resto ya está limpio, ¿no? El resto ya está limpio, ¿no? Hola, venga. Voces. Voces, 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 voces. He encontrado a Kandel. Ha mirado las muestras de tejido vírico de Cere. Y afirma que hay espianta. No ha dicho nada, solo ha dicho que son viables. Ya está, no ha dicho que... Crane, se lo repito. Mire bien a su espalda, adelante y a los dos lados, cuando trate con los cabrones del SAI. Le traicionarán en cuanto puedan. Ya lo sé, doctor, y tendré cuidado. Solo tengo que averiguar cómo están las cosas. Tira bien. Vale. Vale, se va a esa noche, ¿no? Vale. 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 Vamos a ver mi, pero vamos a ver mi Moku ¿Quién es ese que tiene una luz tan grande, tío? Bueno, a ver, ¿por dónde se entra aquí? Quiero sobar, tío Ah, vale, es la zona esta, joder A ver, se vendes Dos rifles ¿Y qué tienes para comprar? Nada, ¿no? Martimazos, cosas... Vamos a comprar munición de rifle Y ya puedes competir, ya hemos gastado Eso es Buenísimo ese niño ¿Y este qué? ¿Vale? 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 Está bien, muy rico Vale, entonces, ahora quiero dormir ¿Y dónde están las putas camas? Vale Parece bastante cómoda Pedir punto de supervivencia ¿Vale? Pues muy rico, vamos Vale, un segundo, gente, voy a pararlo un momento, ¿vale? Y ahora mismo, ¿vale? Te voy a hacer una cosa, un segundo ¿Vale? Pues de la zona Vale, ya está aquí, perdona, gente A ver ¿Dónde tenemos que ir? Vale 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 ¡Haz Me queda Vamos a ver Pues me van a mostrar, ¿no? ¿En serio? ¿Qué subiste ahí arriba? Esto es para hablar con el Sai, ¿no? Esto es para hablar con el Sai Sí Informa ¿Puedes oírme, verdad? Sí Y gracias a tu comunicador, nada menos Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere y creen que son las chaves del reino Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme Imagina el daño que podré causar fuera de los límites de estos muros Claro que si crees que puedas detenerme ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír Ven a buscarme, Crane Vamos a terminar lo que empezamos ¿Al estadio se puede ir, no? Mira, el estadio de fútbol no se puede ir, ¿no? Pues apunta de allí, no creo Bueno, a ver, ¿dónde hay que ir ahora? Bueno, no, 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 no Bueno ¡Yuhuu! Está estúpido de gente, ¿no? Vale, esto es lo de volver hacia atrás, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Dice, a ver Confréntate a Raze en la azotea del edificio Vale, o sea, esto es el final del juego Pero ¿qué pasa? Que creo que esto es en el otro lado del este Así que podemos ir por el otro lado Vamos a ir Vamos por partes Pues sí, esto es el final del juego Entonces voy a pensar lo que hagan más ¡Suscríbete! Pues entonces antes empezaremos Con el follow en ese, tío Además tengo ganas de jugar ese juego No sé si que no me lo he pasado Me he jugado un poco Pero va, ya no me acuerdo A ver, yo quería bajar Nunca me acuerdo con de coña Esta mierda A ver Daría Vale, vamos a venderle mierdas a este Si es que tengo No, no tengo nada Vale Entonces ¿Usted es Crane? Se parece a él Sí, soy Crane Mi padre murió hace un par de... Señor, mi padre dejó unas cosas para Crane Vale Y... Salga afuera y demuéstreme lo rápido que es Ah, vale Este es el puto niño ese que quiere que venga Se queda, ¿no? Vale Vale, por culanía Vale 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 Tengo una oferta especial para ti A ver si por aquí estuviese lo de las misiones ¿Qué dices tú cuando empezó todo esto? Bueno, lo que pienso es ponerle a completar la historia Ah, mira O sea, cuando te vas a jugar ¿Cómo puede volver a jugar aquí? Vale Pues anda esta mierda Pues tío, esta ciudad se me hace como... Uy tío, qué tiempo es aquello, ¿sabes? Y he pasado más tiempo en esta ciudad que en la otra Misiones, no tengo misiones, ¿no? No, no Vale, para nada A esa torre creo que queréis Pues vamos, papu Eh, por cierto, subió un nivel, ¿no? Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Aquí si no me equivoco? No, vale, pues si me equivoco Vale Venga Está a punto de entrar al final del juego En esta parte del juego Se juega en modo de un jugador Y no podrá volver atrás a otros mapas Pero ahora volver a explorar a Harran después de terminar el juego Vale Tenía gente que moraba por el final del juego No me lo esperaba La verdad Ya estamos No 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 No, pero esta parte ya no había zombi Mierda ¿Qué coño? Sabía que no podrías resistirte Crane Cállate No tengo ganas de oírte ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? Sí Mucho mejor La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes La manifestación de mi voluntad ¡No! Pero esto nos queda ¡Para la muerte! ¡Vamos! No ¡Para la muerte! No Seems ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, tú! ¡Gracias! ¡Ya, bonito puta madre! ¡Cuidado, guío! ¡Cuidado, guío! WTF No sé si es el mejor salto A ver, tronco, ¿y dónde tengo que ir ahora, si no? ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Me cago en la puta! ¡Puto niño de mierda! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Puto niño, cállate! ¡Uy la madre que me parió un puto millón de veces, trompo! ¡Puto niño, cállate! ¡Puto niño, cállate! ¡Puto niño, cállate! ¡Puto niño, cállate! ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Me cago en su puta madre! No me he acordado de esta parte ¡Me cago en su puta madre! ¡Hostia! ¡No ha chillado! ¡No ha chillado! ¡No ha chillado! ¡No ha chillado! ¡Ja, ja, ja! ¡Una coña! ¡Se la suda! ¡No ha chillado! 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 ¡Yoohoo! ¡No ha chillado! ¡No ha chillado! ¡No ha chillado! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! 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 ¡Pero salta, es normal! ¡Joder, tío, que chiquero me jodas, tronco! No salta, tío, me cago en la puta. Vale, me voy dando balas. ¡Joder, tío, tío! ¡Joder, tío, tío! ¡Joder, tío, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío, 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 tío, tío! ¡Joder, 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 tío, tío, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío, tío! ¡Joder, tío! Tío, tío, tío! ¡Joder, tío, tío! A ver, hostia Venga, majete Venga, que tó, que coñece Venga, que coñece Venga, que coñece Venga, justo, hasta llegar a prasivo, ¿no? Bueno, mira, está aquí Hola Crane Raiz dijo que vendrías Te han disparado ¿Qué coño está pasando? Esto es Lo que obtenemos Por intentar ganarnos la vida Raiz Nos ha traicionado Voy para allá, Karim Voy a subir Y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos Por aquí No Hemos colocado minas en los Dos pisos por encima Nosotros Ve por el segundo bloque Sube lo más alto que puedas Después podrás llegar aquí Por Lo siento, tío ¿Estás bien? Dale trasformes, que te revindo De nada De nada Ha sido Karim quien te ha advertido, ¿no? Hice bien en dispararle Sí Algunos dirán que es poco deportivo por mi parte dispararte así De nada Me gustabas más cuando no hablabas tanto Pero considera esto como una cuestión de Llamémoslo Igualdad de oportunidades Que entiendes ese concepto, ¿no? De nada Y ya está, ¿no? 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 Por aquí, por aquí, por aquí Y aquí, ¿qué pasa? Por aquí, 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 por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, voy a ponerle la piz Oh dios chaval Vale, luego quiero recordar que... Vale, vale, no quiero decir nada, pero vamos Esto era chulo ¿Qué te caes? Vale, pues para todas las putas Yo tengo la última palabra Considérate expulsado Vale Que encima hay que saltar ahí a tiempo y toda la polla Vaya puta mía, pero coño Pues yo no me lo esperaba, tío Si es que... Yo tengo la última palabra, Crane Considérate expulsado ¿Sabes cuántos hombres me han ganado en combate, Crane? Ninguno Nunca Jamás Pues yo te voy a reventar, Almendra, hijo de puta Considérate miembro de un club exclusivo A ver, cuidado Uy, uy ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club Madre mía, tío Voy como... Como que acojonado, ¿sabes? No sé si está vivo, eh Hasta luego Hasta luego Uy Tío, ya está ya me he revento los dientes Pobre Crane Presa de sus emociones Venga aquí, hijo de puta Tío, me has tirado yo cuatro más Consumido por el deseo de venganza Devorado por el odio Bueno Que diseñó el puto juego este Dijo Si va a hacer parkour Pero vamos Tío, hacen débil Cago en la puta, tío A ver, a ver ¿Dónde vas? ¿Para acá? Me cago en su puta, madre Hola, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Te da reventar los putos Nos vemos las caras de nuevo Esto ya no me hará falta Con él o sin él Eres hombre muerto, Suleiman Vamos, Crane No finjas que te importa ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? ¿Dónde está, coño? Vale, sí Este es que va a cosas Bueno, no sé yo Verás Me lo ha matado 84 veces Verás Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Vale, me he equivocado Uy, estoy malísimo para estas cosas, tío Malas putas letras Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto Vamos avanzando No puedo Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Vale Joder, tío Muchísimo malo, tío Esto me costó un montón Me acuerdo La primera vez que me lo he pasado Lo siento, gente Pero Soy muy malo Lo siento Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Hostia A ver, contraataca, coño Joder Ahora otra vez Joder Pero voy aprendiendo de memoria A ver, me voy siempre a ser lo mismo, ¿no? Pero Joder, tío Es que es una mierda, tío Es que soy muy malo para esto, tío Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Yo te lo mostraré, Crane Sufrirás conmigo Así Debo el rollo Yo siento Hay gente que soy muy malo, tío De verdad Parece que se le hagan muy malo Diga, me doy hasta miedo Uff Sí Vamos No puedo resistirte Hazlo No me defenderé Mátame como mataste a Tahir Hazlo Que te jodan, cabrón ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo Me dejes así, Crane Demuestra que es un hombre Joder ¿Quieres callarte de una puta vez? Lo han hecho No hay más No hay más Si estuviera atrapado en Harran Si estuviera atrapado en Harran Esta herida me habría matado Pero ahora Tú te debates entre la vida y la muerte Mientras el Sai espera para llevarme al hospital Te concedo el honor Te concedo el honor de decidir tu propio destino Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir Y te concederé una muerte indolora Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti Contaré el destino Pues tiras tú Hay que hacerlo más rápido Joder, tronco Es que es una puta broma, tío Toma Hijo puta ¿Qué te parece mi decisión, gilipollas? Que te jodan, hijo puta No sé si el helicóptero está dando vuelta mirando al tema Tú no ayudes, ¿eh? No sé si el helicóptero está dando vuelta mirando al tema ¿Cómo que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad En algún sitio Y mientras siga aquí No haréis ninguna mierda típica del ministerio Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí Para ti esto solo es un trabajo Ya no, ahora no Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer Hijos de puta Crane, ¿puede oírme? Soy Candem Sí, le escucho ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar Y los resultados son Bueno, decir fantásticos es quedarse corto Buenísimo Si recupera los datos de Cere Seguro que encuentro la cura Está bien Lo hablaremos cuando volvamos a vernos Buenísimo Qué bonita vista Os habla Ayo Ya sabéis lo que hay que hacer Id al refugio más cercano Y esperad hasta el amanecer Buenas noches Y buena suerte Lord ¿Cuál es eso? Vale, pues nada Vamos a A meternos un momento en la partida Simplemente para ver las misiones que había supuestamente Después de pasarte al juego Yo creo que no era así Por fin Ese cabrón tiene lo que Por fin ha muerto, hijo puta Vale, explorar la zona en cuarentena Vale, eso es eso Vale Porque ya tenemos la misión principal Perfecto Vale Antes esta ciudad estaba bastante bien, ¿sabes? Vale, pues eso Vale, pues eso Vamos a comprar balas Tú no vas a gastar yo balas Pero viene siendo Que lo sientes control, ¿eh? Vale, ¿y esa misión? Vale, ojo Pues nada, gente Este ha sido el juego La verdad que es un juegazo, ¿eh? Yo no entiendo Sacaron esto de Follow Wind, ¿vale? Que es como una pequeña expansión Porque no viene siendo un juego como este, ¿no? O sea, no es el Dreamlight 2, ¿no? Pero estos tíos deberían sacarlo Buen chico Buen chico Aguiela No va más Cobra Cuatro 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 Venga, 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 venga Ten cuidado por la noche ¿Qué? Recompensas Realiza un salto de dos Recuerda la distancia crítica de caer Esto es un salto, no sé Pues nada, gente Mira por dónde va A ver, esto de aquí, ¿qué es? Hay que ir aquí Pues la con entena, vale Y si lo hemos hecho Bueno, pues nada Pues ya está, papu Vamos a recoger la recompensa esta Qué guapo, tío Vamos, tío Está muy guapo el juego, la verdad Yo estoy deseando Yo no sé por qué no sacan el segundo Porque yo creo que tengo que hacer dinero con este juego Además, aparte de dinero Es que encima es un juego bien hecho O sea Yo, yo sinceramente O sea El Far Cry La saga Far Cry Que fíjate que es, joder Súper conocida Vende un montón y tal Yo te lo digo de verdad, eh Pero a este juego No le llega ni a la suela del zapato, eh Y solo han hecho uno, tío Vamos a comprar más balas Porque es que de balas me he quedado seco, tío Oferta especial Ah, vale, este es el Lo importante es que mates como no has... Sí, este es el que graba, eh No sé qué, vale Esto no me interesa Vale, me pago nada más Vale, vale Pensaba que me iba a dar algo muy chulo Bueno, pues nada, gente Buenísimo Bueno, pues nada, gente Pues bueno Espero que os haya gustado El juego La verdad que es Es un puto juegazo Vale Y voy a intentar terminar ya De subir los capítulos que me quedan Vale Y entonces ya finiquitamos Esta semana Finiquitamos ya Este juego Lo que es esta parte, vale Porque por supuesto Ahora nos queda El El de Follow Will ¿Vale? Creo que lo vamos aquí a jugar, ¿no? Follow Will Ahí está ¿Vale? Y continuaremos con todo lo que tenemos aquí Con todo el dinero Con toda la pesca Y bueno, bueno Se lleváis todos las manos Así que nada, gente Espero que os haya gustado el juego ¿Vale? Ya sé que es viejiente Y muchos ya lo habéis visto y tal Eso Pero la verdad que es un juegazo De verdad Es un juegazo Merece mucho la pena Si os lo pensáis y tal Y de alguna oferta Lo que sea Yo no sé lo que valdrá este juego Ahora mismo Pero merece la pena Jugar al juego De verdad Tienes un montón de horas Es muy entretenido Se te hace muy ameno Al principio es un poco coñazo Hablas con un montón de gente Coge las misiones Todo el mundo te cuenta sus películas No sé qué Pero ya veis Ya habéis visto que hay zombies Pero por un tubo Puedes farmear objetos Farmear sitem Farmear, bueno O sea Está el juego muy bien La verdad Así que me alegro mucho Habermelo pasado otra vez Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego